Vamos a escuchar las palabras de los protagonistas, los norteamericanos campeones del Clásico Mundial. Es un gran gran esfuerzo de hacerlo. Este es un gran esfuerzo de nuestra propia región. Es un gran esfuerzo de la que ambos los superiores con los egos. Creo que es por lo que hicimos lo que hicimos. Fue el resultado de lo que hicimos este partido. Hemos tenido un poco de calls, pero es lo que los equipos de las grandes. Que lo hicimos, lo hicimos. Todo lo que hicimos. representando los Estados Unidos, representando el equipo. Pero no es solo este equipo, es América, es la verdad.